Una vez que los archivos están cargados, ya puedo usarlos en cualquier artículo. No tengo que hacer nada más, no hay un botón de guardar. Todo lo que acabo de hacer ya está guardado. Así que yo podría usar estos artículos en la entrada que había creado ya, pero para darle un poco de movimiento al WordPress, para ver cómo luce un poco, lo que voy a hacer es crear un nuevo artículo. Así que voy a editar una nueva entrada. Y esta entrada se va a llamar NuevoCursoDeASP.net En esta entrada voy a decir, ya está disponible para comprar en la tienda online de Video2Brain el curso de ASP.net, donde estaré explicando las bases del programa a través de WebMatrix. No es un programa, es un lenguaje de programación. Language no, lenguaje. Es la costumbre. A través de WebMatrix. Por ejemplo, esta es la noticia. Pero ¿sabes qué? Es que esta noticia queda un poco sosa. Yo le doy aquí a publicar. Voy a ver cómo se ve la noticia desde la parte frontal del blog. Y blog aquí. Ah, claro. Es que el otro artículo, creo recordar, que no se publicaba hasta hoy a las no sé qué hora. Vamos a verlo, ¿te acuerdas? Programado a las 8 y 28 según el programa. Claro, es que era a las 10 y 28. Es que tiene dos horas de retraso. Así que le digo que esto está publicado del 4 de junio. Actualizar. Ahora sí. Muy bien. Y recargo. Y tengo el nuevo curso de ASP.net. Y bienvenidos al mundo. Pero ¿sabes qué pasa? Es que esto, una imagen vendría fenomenal. Y ¿sabes qué? Tengo una imagen. Por tanto, ¿cómo insertamos una imagen dentro de un artículo? Pues hay dos maneras. La primera de ellas es que me vengo aquí arriba, me hago un poco de espacio. Y fíjate que yo tengo aquí un botón que no te he explicado todavía, que es añadir objeto. Precisamente añadir objeto lo que hace es ir a la librería multimedia y coger cosas. Y extraer cosas. Cosas como que quiero que veas en el icono, los iconos no son más que iconos. Pero a veces los iconos son bastante representativos. Porque fíjate que este icono tiene una cámara fotográfica y tiene unas notas musicales. Te quiero decir con esto que puede ser imagen, vídeo, audio, lo que quieras. ¿Vale? Así que pincho aquí añadir objeto. Y añadir objeto... Ves, ha salido una ventana emergente. Si te fijas en semi-transparente. Añadir objeto me dice, tú puedes subir un archivo o puedes usar un archivo de la librería multimedia. Un archivo que ya esté cargado. Me voy a la librería multimedia y fíjate todos estos archivos que he cargado previamente. Concretamente quiero usar una imagen que se llama curso de ASP.net. Que es esa de ahí. Despincho la imagen y le digo insertar en la entrada. Inserto en la entrada. ¡Oh! Un poco pequeña. ¿No? Bueno. Voy a borrarla. Le digo añadir objeto. Y fíjate que aquí puedo elegir el tamaño con el que inserto la imagen. Tamaño medio, miniatura o tamaño completo. Esto es lo divertido. Ya que... Ya que en este caso, este... Como te decía antes, cada vez que es una imagen me la convierte a tres tamaños diferentes. ¿Para qué me sirve convertir otras tamaños en diferentes? Para más adelante poder trabajarla, poder elegir a qué tamaño la quiero meter. Así que inserto en la entrada. ¡Oh! Esto me gusta un poco más. Y le doy a actualizar. Y ahora, como verás... Si me voy al blog y recargo, tengo ya una imagen correctamente insertada en el blog. Voy a poner otra cosa. Voy a crear otro artículo de una imagen que no tengo en la librería. Y la salto de mata. Una imagen que me tengo que sacar la imagen en ese momento. Así que digo... Vamos a ver. Sí. Vale. 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 Nueva fotografía. Todos lo pedíais hace tiempo. Cámbiate la fotografía. Ayer, Alex, del grupo de programación de videojuegos, me hizo una foto que quedó muy bien. Esta foto yo no la tengo. Porque esa foto me la hicieron ayer. No la tengo todavía aquí. ¿Qué es lo que hago? No pasa nada. Yo puedo cargar fotos sin tener que pasar por la librería de medios. Así que me voy a Facebook, ya que ayer la dejó en Facebook. ¡Wow! Ha sido mucho mejor. Vamos a ver qué vea mi Facebook. Vaya, dónde estará ahora la imagen. Esto es... A ver si es que está... A ver si es que está en fotos. Fotos, 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 fotos. No. Fotos. Estas son las antiguas. Bueno, os voy a buscarla porque por alguna parte está. Alex. Y las fotos que ha subido. Caray, todo el mundo se las está poniendo de perfil de Facebook. Esta es la que le hizo un compañero a él. Bueno, voy a dejar la mía. No mentir, que no la encuentro. 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 Gracias por ver el video.